Y fue considerado uno de los más importantes paisajistas del siglo XIX. Pero más allá de su obra, Velasco nos enseñó que a pesar de que tengamos adversidades y si nos lo proponemos, podemos lograr todos nuestros objetivos por muy difíciles que parezcan. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la historia de José María Velasco? Ay, creo que me di por vencido antes de haberlo intentado, ¿verdad? Creo que sí, Migue. Aunque nunca es tarde para comenzar, ¿no crees? ¡Mira! Los muchachos ya te están esperando para darte tus clases de pintura. ¡Gracias, amigos! Diviértanse, chicos, y aprendan mucho.